Este domingo, en esta semana, la represión policial contra la caravana campesina pone en evidencia el irrespeto a los derechos humanos. Hoy hemos venido a decir directamente y hablar la verdad de todas las violaciones de nuestros derechos y que en este país no hay libertad de expresión. Una marcha pacífica en Managua se solidariza con los campesinos y demanda elecciones libres. Daniel Ortega ha tenido una vez más que quitarse la máscara y demostrar que solo con la fuerza puede intentar reprimirnos y que ni así lo logró. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reúne con todos los sectores del país. Además, la fotógrafa Susan Meizelas presenta en Managua una nueva edición de su libro sobre la insurrección. La foto misma tiene otra memoria por los espectadores, ¿no? Cómo llegué a tal lugar en tal momento y encontrando los sujetos al mismo tiempo, ellos recuerdan en algunos casos diferente que yo. Acompáñanos este domingo a las 8 de la noche por Canal 12.